hola amigas y amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de parte de este subservidor asin 7.3 bueno venia hace un tiempillo jugando este juego este resident evil resistance ya el resident evil 3 ya lo jugué por decirle así ya lo fundí saque todos los rangos y la cuestión lo que faltó fue unos logros pero esta acumulación de daño por armas de matar zombies por armas bueno ese lo dejé para después porque ya está embotagado y recién 3 yo dejo una pestaña ahí de la crítica que yo había hecho antes de que saliera oficialmente a la venta pero dado mi opinión del juego y no no la verdad que vean lo que pasó yo hice la crítica y si apoyaba por la comunidad tal como yo dije ya y faltó contenido faltaron voces muy corto muy caro bueno salió todo como debe ser y mi opinión ahorita es que esperarse que el juego baje precio el que bueno que tiene plata y quiere gastarlo gástela ya pero el que no de verdad esperarse que baje el precio porque es un juego muy rápido van a sentir que ya le han dado la vuelta tres veces y les va a estar haciendo falta la plata respecto a este juego el resistan que es lo que está haciendo todo el mundo ahora ya y pasarse al resistan hay unos que directamente si les gustó solo resistan pero casi que todos los que ya han fundido recién se están pasando a jugar a esto ustedes se fijan hay mucho jugador ahí inclusive jugadores pro que se han metido en esto y resistan por supuesto de una buena propuesta de capcom a mí siempre me ha gustado porque es prácticamente como un outbreak es el que no quiere aceptar eso bueno y que no lo acepte pero es prácticamente lo mismo van cuatro jugadores con habilidades diferentes sobreviviendo en varios en algunos escenarios nada más que la diferencia es que el entorno está controlado por otro jugador que sería el mastermind o el cerebro entonces pues está bien la propuesta anda bien el problema que está teniendo capcom aquí gravísimo ahorita porque yo ya jugado ya visto ya me metí hasta la comunidad leer las críticas y todo pero yo veo algo raro es el matchmaking que está teniendo porque aquí nivel 50 y no es que va a tener más vida o menos vida no es que son las habilidades entre más nivel tenga uno bueno más puntos ha ganado ya tiene por supuesto más habilidades compradas a un personaje y el cerebro vamos a lo mismo el cerebro sería más nivel tiene un cerebro diferente desbloqueado tiene lo que se llaman cartas de zombies y mazos preset verdad preset donde va a tener colocados ciertos hombres en ciertos cuartos o sea como él va a ser como una configuración esa configuración que la va a aplicar en y como básica si quiere y tras de eso va a ser pues trampas activar trampas más potentes y cosas así que es lo malo todo está bien pero lo malo es el matchmaking que por ejemplo aquí en esta partida que están viendo que es la última que fue la última que hice para sacar sacar los desafíos del día anet es nivel 8 si no me equivoco yo soy nivel 17 y hay dos aquí valer y la otra son nivel 50 entonces qué pasa que este jugador está comenzando con el cerebro prácticamente porque tiene anet nivel 8 no puede empezar con otro cerebro si no va en orden o sea si él no desbloquea anet en nivel 5 no puede usar otro cerebro más creo que de nivel 5 pero no puede usar otro cerebro nuevo y así va a ir entonces en este caso pues si la tenemos en teoría como ganada porque él está usando aquí cosas y todo pero no no es difícil con esos dos jugadores nivel 50 que es me imagino que va a leer y va con máxima velocidad va con máxima vida con las habilidades frenesí verdad es como decir así el especial lo va sacando muy rápido pues son cosas así que que le va llevando desventaja y eso que no andaba la que destruía cámaras porque hubiera sido peor bueno cosas así el matchmaking está malísimo porque igual yo jugaba así con el nivel que tengo y me han salido dos cerebros 147 de nivel y tienen todo chetado ahora estamos hablando que lanzan cualquier cantidad de zombies rápido porque tienen acortadores de tiempo y toda la los combos que ustedes quieran para los cerebros todo está como como que la experiencia de juego como que a veces la arruina un poquito pero eso es culpa del mismo capcom porque según una crítica que está habiendo ahí de cuando ellos dijeron que este juego va a ser gratis que lo cual es gratis entre comillas porque si usted no tiene resident evil 3 comprado pues no lo va a tener el juego ellos hubieran de hacer que cuando uno compre un contenido resident evil de cualquier marca que este juego entonces uno lo puede adquirir ya en la biblioteca ya tenerlo gratis hubiera ser así lo legal pero no lo hicieron entonces el problema viene que el servidor no está como muy lleno de jugadores al menos el de pc no está muy lleno de jugadores y por eso lo emparejan a uno con estos rangos mal hechos de nivel de los jugadores porque eso lo trataron de arreglar pero no sigue malo sigue más malo que nunca entonces este yo creo que eso es lo que tienen que arreglar para ya ya irse como debe ser ya tanto para el cerebro como para los supervivientes de hecho estos supervivientes si estuviéramos jugando un grupo de amigos ya sabemos donde tenemos que ir y todo nos estamos comunicando al cerebro le hubiera ido peor porque ya va más medio que nunca entonces la cosa es que capcom tiene que ir puliendo como que eso le está faltando yo soy muy raro bueno raro no es que es la realidad así es como está ahorita y entonces ojalá que arreglen eso pero el juego está bien que tengan esa propuesta como supervivientes está bien eso no es algo nuevo no es un mercenario ni nada pero es una propuesta nueva para el juego creo que este supervivientes ellos lo mantienen lo cuidan con el mismo motor gráfico que siguen usando yo creo que cuando hagan resident 4 esto va a estar más vigente que nunca va a estar con personajes inclusive resident 4 cerebros para el mismo resident 4 que van a ser sacados acá y les va a ir muy bien lo que pasa es que tienen que arreglar eso porque si el servidor sigue con esos problemas no es a disfrutar la experiencia muchos jugadores a algunos les da igual porque no hay de otras los jugadores están acostumbrando pero no el juego se sale totalmente de la experiencia y bueno aquí estamos tratando de salir de acá creo que no hemos conseguido activar una sola llave no hay que deshacerse de William bueno ustedes saben que cada cerebro tiene un voz por decirlo así de la arma biológica en el caso de Aneth es William entonces hay que esperar no se cuantos segundos es que tiene creo que un minuto no se que pero se desactiva y ya si el no hizo nada en ese tiempo pues lo que está haciendo se fija en el mapa es atraerlo mientras el compañero está activando la llave ahí se ve ahí se ve donde la está activando entonces eso es lo que el jugador cayó en la trampa lo que tiene que hacer el cerebro en teoría es no dejar que activen las llaves o sea William sale para perder tiempo pero tiene que vigilar que no activen las llaves eso es lo que tiene que hacer o sea como hacernos dar vueltas y se ve donde estoy yo que no iba a hacer absolutamente nada con eso porque el reset de la entrada está a la pura paz o sea si me mataba salía ahí no más otra cosa bueno aquí matando zombies suma tiempo si lo matan a uno pierde tiempo entonces está bien antes de esta partida tuvimos una que que estábamos a punto de morir y yo maté un montón de con la antorcha por cierto como ando equipado a andar fuerza bruta este maté un montón de zombies y hicimos como dos minutos a puro zombie y muerto porque el jugador era un poquito más experimentado pero el error que cometió fue rodearnos con un montón de zombies y la antorcha se quedó todos en combo y donde todos se murieron pues hice ese montón de tiempo y nos dio tiempo de terminar la partida aquí vamos como más suaves yo sabía que me estoy tragando las explosiones por tanto pero tampoco anda nada complicado ok aquí vamos así ya sabes ya cuando uno llega a nivel nivel 3 y ya va con 9 o 10 minutos bueno ya prácticamente está pasada hay que cuidarse por supuesto una trampa pero este jugador no no lo más que tienes a william ahí es la trampa más o sea lo peor que tiene es eso tiene la arma biológica y tiene tiene este una trampa muy fuerte la trampa que tiene y parece que son los explosivos spencer tiene el rayos spencer tiene el rayo la trampa de rayos y no me acuerdo spencer que tiene es el que ya se me olvidó o sea esta daniel tiene la tira yo creo que spencer lo que tiene los rayos creo la trampa de rayos es es que es mortal esa cosa verdad así que ten cuidado cuando uno cae en eso bueno aquí ya eso está fatal aquí ya bueno aquí es por tanto y aquí yo creí que era un compañero que venía a curar y tome si bueno pero tenemos tiempo extra de hecho ahí activaron una llave y ya estoy en el suelo y como aquí está el próximo contenedor que hay que romper pues simplemente es esperar que entren los compañeros ahí yo creo que activo el mapa por ahí yo sé que tienen que venir acá a venir a romper el contenedor son tres si les faltaría esto no faltan dos bueno por dicha se decidieron venir por este recuerden que este juego trabaja así son tres escenarios el primero son tres llaves o sea tres objetos que están colocados ahí al azar al random en el cuarto y hay que colocarlos en cierto sitio al segundo son activar con tres llaves tres por decirlo así tres 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 computadoras entonces el que encuentra la llave tiene que activar esas tres computadoras y el cuarto son estos contenedores químicos que hay que destruirlos y así es como trabaja nada más que en unos escenarios cuesta más que otros el que a mí me cuesta mucho es uno como es que es como un parque una cosa así ese es el que me cuesta más porque está muy muy desordenado entonces sí aunque ahí como que nunca sobrevivo pero sí escapado pero sí tiene sus o sea que tiene como unos portones y es una pega esa y este casino pues está un poquillo más bueno todo es de saberse también dónde están las las cosas los entornos de los stages eso es todo pero el juego está bonito es como un outbreak de hecho ojalá que le hagan alusión más adelante para los outbreaks y meten inclusive hasta personajes ya siempre voy un paso por delante por decirlo así remasterizado ya de de parece evolución al outbreak porque prácticamente esto tiene como un un 60% de ese juego o sea la 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 temática es de este juego más que todo bueno entonces aquí ya prácticamente estamos esperando nada más romper el hay uno faltan dos faltan romper dos es que estos cosas como se van abriendo no se pueden tampoco entrar a todos de una vez ellos tienen un tiempo para ver si o sea rompe el primero se abre el segundo y ahí van no se ya estaba ahí estamos terminando eh bueno los desafíos trabajan así son bonitos porque lo obligan a uno a usar varios personajes uno en el que yo andaba aquí ahorita eran abrir diez puertas creo que ahí ya lo había conseguido antes creo que era bueno uno que es básico siempre debe sacar rango B por lo menos B o más tres partidas que eso es como muy básico y el otro es eh bueno hacer veintimil puntos de año o todas las criaturas todo lo que haya justamente tiene que irme con ese personaje hay otros que dicen que hay que destruir cámaras bueno ahí tendría que irme con balas o o destruir las cámaras porque no se puede solo o sea hacerlo más fácil otro es de revivir a los compañeros ahí usaría valeri yo los tengo niveles bajísimos el que tengo más alto es este lo malo de andar a San con nivel así es que tiene que irse a puro puño o sea casi que tiene que irles limpiando el área a los que están abriendo puertas y todo eso es lo malo de andar este así o sea tiene que ser el encargado de limpiar y abrir puertas y todo y como de carnada con los hombres entonces hay que irse con un poquito masoquista yéndose así verdad tendría que curar ya más bien todo lo contrario te digo digamos con valeri tendría que ir por detrás del grupo más bien curando y poniéndoles ahí la visión para que vean que bichos hay detrás de las puertas y eso por eso hay que jugar así mañosamente no es que uno va a irse a la bestia de frente contra los bichos lo que pasa es que esta valeri y y y no pues si no la otra tenían el nivel muy alto el otro el martin andan con el nivel muy alto y entonces y también era como tontera andarles cuidando ahí las espaldas bueno ahí sacamos rango A y aquí bueno llego al nivel de 19 me gano eso y ahí completo los desafíos del día y saco un baúl cosmético lamentablemente ese baúl cosmético eso fue una decepción porque fue un spray con texto malísimo que es lo menos que yo uso yo no tengo ni un solo traje ni he sacado ni uno de hecho vean el baúl cosmético cuando me meta ahí para que vean bueno aquí compro creo que dos habilidades más estas son las habilidades y ese número que aparece ahí por ejemplo dice me agarro 5 espacios yo tengo un total de 20 esas habilidades son como decir nivel 1, nivel 2, nivel 3 o sea nivel 3 lógico es gran medida máximo estas que saqué ahí pues esta para el frenesí no está tan mala me sirve para... depende el frenesí en el caso de Zang era malísimo entonces es para valeri que es el que cura o yang que destruye cámaras y el baúl cosmético vean que malo como se observa ahí casi que me falta todo ni un solo traje sacado ni un gesto ni un traje y lo que me dan es un spray que nada que ver bueno les voy a dejar aquí el video y muchas gracias por verlo y hasta luego nos vemos entonces en una partidita más adelante y y y y y